Estamos sobreviviendo en círculos Minecraft y en la serie del día de hoy les voy a mostrar todo lo que he sobrevivido solamente dentro de este círculo Esta serie básicamente va de como dice el título, tenemos que estar solamente dentro del círculo que se ve aquí en esta casa Y aquí hacer todo lo que tengamos que hacer para sobrevivir Hemos sobrevivido a aliens, hemos sobrevivido a dinosaurios, hemos sobrevivido a un agujero negro Sobrevivimos a demasiadas cosas en todos estos días, va a haber dos partes de este video Así que si todavía no ha subido, espérenla Pero bueno, nada más que decir, los dejo con esta serie, espero les guste demasiado y adiós Tenemos que sobrevivir dentro de un círculo en Minecraft y cada día van a estar pasando cosas totalmente diferentes Si nos vamos por este lado, aquí dice que nos tenemos que preparar para un tornado Al parecer un tornado va a venir a atacarnos y tenemos que estar full preparados para eso Entonces tenemos que apurarnos demasiado para conseguir todas las cosas Y también recuerden que no podemos salir de este círculo porque en cuanto salgamos nos vamos a morir, ok? Así que tenemos que tener demasiado cuidado de no pisar la línea Vamos a hacer un pico y tenemos que bajar la mina que está de este lado porque tenemos que conseguir todos los recursos para hacernos un cuarto seguro, ok? Y bueno, vamos a empezar con todo esto Vamos a ocupar demasiado hierro para el cuarto seguro Voy a agarrar el hierro rápido, wey Vamos a ver si con este hierro va a ser más que suficiente para empezar a hacer el cuarto Solamente queda esperada que esté A ver, ahí está, wey Ahora sí vamos a hacer todos los bloques para comenzar a hacer nuestro lugar seguro Así que vamos a comenzar a hacerlo por este lado Vamos a poner a cocinar más hierro Ya 36 bloques de hierro, esto debe de ser suficiente Y vamos a poner un poco de vidrio para poner aquí Vamos a poner esta puerta, le ponemos la palanca y vamos a meter esto por aquí Wey, ahí viene el tornado No, se me olvidó meter a los animalitos Nos tenemos que meter muy rápido a la casa Allá metemos a la vaca No, ya no vamos a alcanzar a meter a los demás, wey Ni modo, ni modo, ni modo Vente, 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 vente Hay que cerrar puerta y aquí nos vamos a quedar Vámonos hacia el cuarto seguro Ya empezó el tornado, ya empezó el tornado Ok, tenemos que mantenernos aquí Para ser nuestro lugar seguro sí funcionó Y mira, 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 mira Los animalitos, wey, están volando Tuvimos la suerte de acabar todo esto a tiempo Quiero salir para ver el tornado más de cerca Pero siento que me voy a morir, wey A ver, me está dando una vista previa al tornado Y sí se mira muy fuerte Creo que no vamos a poder salir todavía Pero bueno, yo creo que sobrevivimos muy bien a este tornado Y ya nos vamos a ir a dormir Tal vez si para el día de mañana ya se vaya este tornado de aquí De hecho pueden ver por este lado Que algunas partes de las ventanas volaron y así Y al parecer lo que vamos a sobrevivir el día de hoy Va a ser a una lluvia ácida Así que tenemos que prepararnos muy, muy bien para todo esto Que yo creo que lo que voy a hacer Va a ser un techo de obsidiana Alrededor de alguna parte de la casa Porque toda la casa no la puedo cubrir Ya que si salgo de este círculo me muero Así que vamos a la mina que está por este lado Y vamos a intentar conseguir diamantes y obsidiana Y si se fijan bien en el live del día de ayer Construimos un pequeño hábitat para los animales O sea, mínimo para tenerlos aquí y no les pase nada Así que bueno, vamos a bajar a esta mina Y vamos a intentar buscar diamantes Bueno, mira, mínimo ya sabemos que aquí hay lava Hay que seguir buscando Mira, mira, aquí hay diamantes, aquí hay diamantes Solamente ocupamos tres diamantes Vamos a subir, nos hacemos un pico Y aprovechamos para hacernos el cubo de agua Para conseguir toda la obsidiana Ya tenemos el agüita, güey Ahí está, ya tenemos nuestro pico de diamante Y el cubo de agua Ahora sí a conseguir toda la obsidiana Puede que para esto nos tardemos demasiado tiempo Así que esto yo creo que también lo vamos a hacer en vivo Llegamos demasiado obsidiana Pero yo creo que vamos a ocupar más, güey A ver, ahí está Rompimos dos picos de diamante Pero yo creo que con esta obsidiana va a ser suficiente Vamos a comenzar a hacer esto lo más rápido posible Y lo vamos a hacer desde aquí Ahí está, güey Ya tenemos las bases Solamente falta ir rellenando todo eso La verdad me está costando más de lo que creí Y yo creo que voy a hacer otro pico Para bajar y conseguir más obsidiana No nos alcanzo para cubrir todo Pero ahí va a empezar la lluvia ácida, güey Tenemos que bajar ya, ya, ya Mínimo lugar seguro que construir todo el tornado Está más o menos tapado Pero vámonos ya Güey, ya comenzó a llover ácido Subimos justo a tiempo, eh Güey, no, 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 no Se rompió, se rompió Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí A ver, yo creo que nos vamos a bajar a la mina Y aquí me voy a esperar hasta que pase toda la lluvia ácida Como se pueden dar cuenta Hay algunos bloques que están rotos Ya si nos vamos por este lado Nos dice que nos tenemos que preparar Para recibir un terremoto Así que yo creo que la manera más fácil de sobrevivir a esto Va a ser hacer una estructura sólida Y que tenga una base muy resistente Así que por eso vamos a bajar a la mina Y vamos a conseguir un poquito más de obsidiana En esta cueva tan grande que tenemos aquí Mira, aquí igual todavía queda un poquito más de obsidiana Igual no vamos a ocupar demasiada, eh Yo creo que con unos 30 de esta va a ser más que suficiente Recuerden que solo queremos hacer una base sólida Para que no vaya a temblar y ni siquiera se vaya a mover Ahí está, mira, por el momento Con esta obsidiana estamos más que perfectos Mira, pensaba hacerla aquí por el techo Pero en la neta no lo veo factible, güey Así que la voy a hacer por este lado Como les dije, vamos a comenzar con una base corta Pero que sea muy sólida Una vez estando aquí Vamos a construir una pequeña base, güey De igual manera no tiene que estar tan grande Porque en una de esas el peso la puede vencer o algo así Güey, casi me salgo del círculo, güey Hay que tener cuidado también con eso, eh A ver, por último tenemos que ir por cristal Pero rápido, rápido, rápido Porque ya comenzó la alarma A ver, hay que comenzar a poner el vidrio por aquí, güey Y en teoría aquí vamos a estar más que seguros Güey, 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 ya comenzó, ya comenzó Miren cómo se está abriendo la tierra Güey, absolutamente todo se está cayendo No, 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 no Hay que regresarnos a nuestro lugar seguro, güey En teoría si estamos aquí No nos tiene por qué pasar absolutamente nada Ok, al parecer ya se calmó todo esto Así que ya podemos bajar El círculo se volvió a regenerar Pero miren todo el daño que le hizo O sea, en realidad el terremoto fue tan fuerte Que abrió toda la tierra hasta allá Pero bueno, yo creo que en el live del día de mañana Nos vamos a dedicar a arreglar todo esto Y también prepararnos para el siguiente día Sobreviviendo en un círculo en Minecraft Y en el episodio pasado de esta serie Sobrevivimos a un terremoto tan fuerte Que abrió la tierra Pero si nos vamos de este lado Nos dice que vamos a tener que sobrevivir A un ataque de meteoritos Yo creo que con lo que vamos a empezar Va a ser hacerle un tipo búnker a los animales Para que no les vaya a pasar nada Esto porque es nuestra fuente de comida principal Así que bueno, vamos a comenzar esto por aquí Antes de que se acabe nuestro tiempo Aguas, que si caminamos más de aquí Nos salimos de este círculo Hay que tener demasiado cuidado con eso Ahora sí hay que bajar a la mina Para conseguir un poquito más de obsidiana Ahora quitamos toda la obsidiana Así que ahora en adelante Vamos a tener que arreglárnosla Para conseguir más Pero bueno, hay que apretararnos a hacer todo esto Vamos, vamos, vamos Ahí está, güey Vamos a encerrar a los animales Para que ellos estén a salvo Y aquí en lugar de poner hierro Vamos a poner obsidiana Cambiamos nuestro lugar seguro de hierro Por obsidiana Vamos a bajar por un poquito más de comida No, no, no Güey, ya comenzó esto Ya comenzó, ya comenzó De rato voy por comida Agarró todo por comida Güey, aquí lo alcanzó a ver Aquí lo alcanzó a ver Creo que sí vamos a sobrevivir a ese Explotó todo Hay que apagar Se nos va a quemar la casa Se nos va a quemar la casa No, no, no Tenemos que sobrevivir más tiempo aquí, eh No, no, no Se nos quema la casa, güey Se nos quema la casa Güey, nuestra casa No puede ser, no puede ser No puedo creer que casi toda nuestra casa se destruyó Güey, va a quedar otro meteorito Pero creo que no es aquí, eh Que mira, es casi imposible de sobrevivir a eso Güey, esto cada vez se está poniendo más y más peligroso A ver, yo quiero checar si los animales sobrevivieron o no Es que mira, está todo destruido por aquí Y este material lo vamos a agarrar Nos puede servir para algo Güey, ojalá los animales estén vivos Ya los escucho, güey Creo que sí sobrevivieron Ya viendo esto me siento un poquito más tranquilo Que vamos a tener comida durante un buen tiempo Si vamos por este lado Nos dice que vamos a tener que sobrevivir a una invasión zombie Así que el día de hoy tenemos que prepararnos muy, muy bien para todo esto Güey, what? ¿Escucharon pisadas? A ver, a ver, a ver, hay que salir Güey, un cofre Ok, en este cofre hay una minigun Granadas y aparte hay torretas, güey A ver, vamos a bajar rápido a la mina Y vamos a conseguir hierro para hacer pinchos Y ponerlos alrededor del círculo Pero ya que hay carbón Lo vamos a ocupar bastante Y de este lado está el hierro Y de este en específico vamos a ocupar unos 64 Mira, y ahora en lo que se cocina el hierro Vamos a conseguir madera para reforzar todas las ventanas Yo creo que sí vamos a poder sobrevivir los 100 días completos dentro de este círculo, eh Ahí está, mira, vamos a reforzar estas ventanas Creo que esta es la última ventana Y con esta ya estarían reforzadas todas, güey Vamos a agarrar el resto de hierro para hacer los pinchos O sea, mira, esto lo vamos a poner alrededor de la casa Para que cualquier cosa no se puedan acercar hacia nosotros, güey Del lado donde estaba nuestro lugar seguro antes Vamos a poner una base para poder disparar, güey Pero así se supone lo que más nos va a ayudar en esta partida Va a ser las torretas Así que hay que ponerlas A ver, ya activamos la última torreta por este lado Güey, ya son una alarma, güey Vienen los zombies, hay que prepararnos ya Ya nos pusimos nuestra minigun Nuestras granadas Y ya estamos más que preparados para esto Güey, ya se empiezan a acercar Ya se empiezan a acercar Ok, las torretas nos están ayudando demasiado Se nos están juntando, se nos están juntando Vamos a lanzar una granada Ok, lo que tenemos que evitar a toda costa Es que los zombies se nos junten No, 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 güey Están subiendo, están subiendo los zombies Ya mero, se acaba la invasión zombie, eh Pues mira, después de todo Ya no se escucha ningún zombie Creo que nuestra protección se sirvió demasiado Y al parecer sobrevivimos A un apocalipsis zombie dentro de este círculo Estamos sobreviviendo en un círculo en Minecraft Y como se pueden dar cuenta En el episodio de hoy Vamos a sobrevivir a un volcán Y yo creo que la táctica que vamos a usar Es básicamente hacer una pared de piedra Alrededor de la casa Esto porque nuestra casa está hecha de madera Y se puede llegar a quemar con la erupción del volcán Así que vamos a bajar a la mina Que como pueden ver Se destruyó casi toda por la culpa del meteorito Y vamos a encargarnos de agarrar demasiada piedra Porque esta piedra nos puede llegar a salvar la vida Y se me hace que esta vez Si vamos a ocupar demasiada, güey Por el hecho de que tenemos que cubrir toda la casa O sea, le tenemos que poner una capa arriba Por si llega a destruirse algo Pues que sea la piedra Mira, vamos a ir subiendo con esta piedra Que ya tenemos para ir avanzando Y no quedarnos atrás Que no nos agarre desprevenido la erupción Mira, básicamente Va a ser una segunda capa Arriba de todo lo de madera Que la neta es la mayor parte de la casa Cada día que pasa Es más y más complicado sobrevivir en este círculo, güey Ahí está, ya tenemos la base Solamente falta ir levantando todos estos muros, güey Yo solo espero que la erupción de este volcán No mate a mis animales, güey Y no me destruya totalmente la casa La neta, batallamos bastante en el directo En reconstruir nuestra casa Después del meteorito Y no quiero que nos vuelva a pasar Ya mero, acabamos Solamente nos falta levantar esto Y poner el techo O sea, es que mira el tamaño de ese volcán, güey Espero que no nos destruya toda la casa Güey, ya comenzó a salir la alarma Solamente pongo este bloque Y debajo Vámonos, 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 vámonos Espero no se nos queme nada, eh Oye, empiezo a escuchar el lado aquí cerca Ok, ya no, está cayendo a nosotros también Espero que la casa no esté muy destruida Cuando todo esto termine Yo creo que mientras no se queme No hay problema, eh Ya no escucho la alarma Así que yo creo que voy a salir Para ver cómo quedó todo, güey Oye, es que mira todo esto Bueno, así fue como sobrevivimos A una erupción volcánica Dentro de este círculo Estamos sobreviviendo en un círculo Minecraft Y en el episodio pasado de esta serie Sobrevivimos a la erupción de un volcán Que está por allá Y en el episodio de hoy Vamos a tener que sobrevivir a un huracán También para recordarles Que en el live de ayer Nos encargamos de arreglar todo esto Quitamos la muralla Y también quitamos toda la lava Pero bueno, vamos a comenzar a hacer todo esto Primero que nada Tenemos que reforzar todas las ventanas, güey Todavía tengo algo de piedra Que nos quedó de ayer Así que vamos a hacerlo por aquí Vamos a reforzar absolutamente todo La manera en la que vamos a sobrevivir Esta vez va a ser bajo tierra Así que me voy a traer a mis animalitos Para este lado Voy a poner una cama Voy a poner un cofre Voy a traer todo lo necesario aquí Para poder sobrevivir el tiempo que sea Debo de apurarme Porque también debo de traer A todos los animales para acá Con que ya empezó a llover, güey Y tengo pensado hacer una pequeña muralla por aquí Que fue la que me dijeron en los comentarios Pero no va a ser tan grande, eh Va a ser de dos por dos la muralla Ok, esto ya está comenzando, güey A ver, solo me alcanzó para traer a las vaquitas Y ya comenzó a sonar la alarma Ok, ya comenzó la lluvia Ya comenzó la lluvia Vamos a salir un poquito Para ver qué tal está Ok, está comenzando a caer granizo Mira, 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 mira Cada vez se pone más fuerte Güey, me está jalando el viento Me está jalando el viento No, 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 no Un tornado, un tornado Me está llevando un tornado No, 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 tenemos que irnos Tenemos que irnos Creo que voy a tener que picar para abajo, eh Y güey, si no picaba para abajo El tornado me iba a llevar totalmente Por poquito ese tornado Nos saca del círculo Creo que solamente queda esperar Que pase el tornado Para ver qué va a ser de nosotros A ver, ya no se escucha la alarma Ya no hay lluvia Tampoco hay viento Así que yo creo que ya es hora de subir Toda nuestra casa se inundó A ver, a ver, quiero salir Pero para ver la casa desde afuera Bueno, mira, mínimo la muralla Que hicimos aquí sí funcionó Pero todo está inundado Y así fue como sobrevivimos A un huracán En nuestro mundo de Minecraft Sobreviviendo en un círculo en Minecraft Y el día de hoy vamos a sobrevivir A una tormenta eléctrica En el episodio 2 de esta serie Hemos estado sobreviviendo A una erupción de un volcán Que está por este lado También estuvimos sobreviviendo A un huracán Que por eso esto está construido De esta manera Ya que hicimos una barrera Alrededor del círculo Y aún así se nos inundó la casa O sea, se metió el agua aquí Igual nos hemos estado encargando De arreglar todas las cosas Que los desastres naturales causan Pero bueno, yo creo que el día de hoy Voy a bajar a la mina Voy a conseguir piedra Voy a conseguir materiales Para reforzar mi casa Y más aparte Voy a comenzar a plantar cosas aquí Para tener más animales Y tener más recursos Ya que no sé la cantidad de días Que vamos a estar aquí abajo encerrados Y han pasado demasiadas cosas En esta serie Ya hemos sobrevivido A muchos desastres naturales Y se me hace que de esta parte Voy a hacer los cultivos Aquí voy a poner la tierra Para empezar a cultivar Pero ya con todo este trigo Vamos a poder hacer más vaquitas Y vamos a poder hacer pan Para tener más comida Y estar más seguros Pero ya tenemos una vaquita más En nuestro mundo Solamente vamos a subir A reforzar las ventanas Y las partes de madera Y ya estaríamos más que preparados Yo la neta Solo espero que no le caiga Un rayo a mi casa Y no se incendie todo Mira y en lugar de quedarme Con el techo de madera De este lado Me voy a hacer un techo de piedra Para que no pase absolutamente nada Wey ya empezó a sonar la alarma Hay que mantenernos aquí adentro Lo que podemos intentar Es dormir Para ver si esto se pasa más rápido Aún así duerme A ver A ver A ver De cambio Solo veo mis árboles quemados Yo creo que les cayó algún rayo Wey Creepers eléctricos No 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 A ver hay que hacerlos sonar rápido Para matar a los creepers eléctricos Esto hay que subirnos arriba de la casa Y empezar a darles Mira hay que tener demasiado cuidado Con estos creepers Mira aquí hay dos juntos wey 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 me explotó uno de esos creepers Se destruyó un poquito Pero nada que no se pueda solucionar Pero bueno Así fue como sobrevivimos A una tormenta eléctrica Dentro de un círculo en Minecraft Vamos sobreviviendo en un círculo en Minecraft Y en el episodio del día de hoy Vamos a sobrevivir A una invasión alienígena Si recuerdan el episodio anterior Sobrevivimos a una tormenta eléctrica Lo que causó que todos mis árboles desaparecieran Solamente nos queda este Y más aparte se generaron creepers eléctricos Que nos destruyeron gran parte de la casa Pero en los en vivo Ya la estuvimos reconstruyendo todo Y creo que quedó muy muy bien Solo faltaría hacer la muralla Alrededor del círculo Pero lo que nos vamos a enfocar hoy Es en bajar en la mina Conseguir recursos Pero estos no van a ser recursos cualquiera En uno de los episodios de esta serie Sobrevivimos a una lluvia de meteoritos Estaron meteoritos por este lado Y el día de hoy vamos a venir a picarlo Para agarrarlo Y así poder construir un arma Para pelear contra los ovnis Miren si picamos esto Nos da polvo de meteorito Yo creo que de estos Vamos a ocupar unos 30 más o menos Creo que con esta cantidad de polvo Estamos bien Vamos a ocupar un poco de titanio Hay que hacer esto lo más rápido posible Ya que no quiero que nos agarre la alarma Yo creo que con todos estos materiales Que hemos estado recolectando Va a ser más que suficiente para hacer el arma Solamente es cuestión de esperar Que se cocine todo Y ahora si craftear nuestra arma Con la munición Y en lo que esto se cocina Yo creo que vamos a construir un lugar Donde podamos disparar Que yo creo que va a ser por este lado Mira vamos a construir esta base por aquí Y ahorita bajamos a craftear nuestra arma Ahí está Mira ya tenemos nuestra arma láser Ya comenzó a sonar la alarma Así que vámonos hacia arriba Wey apenas saliendo Hay alienígenas aquí A ver hay que matar a todos Y mira como nos desintegramos Wey hay que comenzar a matar a todos Hay alienígenas aquí abajo Hay que matar a los aliens Solamente quedan las naves Es que mira wey Se mira bien loco la neta Ahí está Y así fue como sobrevivimos Una invasión de alienígenas Dentro de un círculo de Minecraft Gracias por ver el video Gracias por ver el video